de lo que está ocurriendo con esta diligencia. Está conectado a esta hora el exministro del Interior, Carlos Basombrío, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar aquí. La pregunta es directa. ¿Esta era una de las razones por las que la señora Boluarte acomodé el lugar que hizo desactivar... bueno, logró desactivar el EFICOP ayer por la noche? Bueno, no me queda ninguna duda. Ya no me quedaba ninguna duda noche antes de conocer estos hechos porque habían salido también nuevas revelaciones sobre posibles vínculos de corrupción de la señora presidenta en, digamos, como se dice, en contubernio o en alianza o con el apoyo y mutuo por la Fiscalía de la Nación. También eso había salido ayer, había conocido más evidencia. Lo que ha hecho la presidenta es algo extremadamente grave en la práctica lo que está haciendo es violar la separación de poderes porque le ha cortado los brazos, le ha cortado los brazos a la Fiscalía que investiga la corrupción. Así de simple, le ha cortado los brazos. Y lo ha hecho con la venia del ministerio, ¿no? Que eso es lo grave. No, pero digamos, a ver, si seamos honestos, yo quiero ser honestos con la verdad. O sea, ese ministro que está allí ha sido puesto igualito que con Pedro Castillo, haciendo exactamente lo mismo para que sea un, ¿cómo se puede decir?, que sea un intermediario simplemente y haga lo que la ministra, lo que la presidenta quiere. Este señor, digamos, ha pasado de la nada a tener un faxín de ministro y está agradecidísimo y va a hacer lo que sea. Y al igual que los ministros de Castillo, por ejemplo, el que está procesado por el golpe de Estado, olvida que las cosas cambian, ¿no?, en los cargos no son eternos y que hacer ese tipo de favores le va a pagar una factura muy, muy grande, ojalá más pronto que tarde, porque lo que se está haciendo es, en la práctica, acabar con la posibilidad de los fiscales de luchar contra la corrupción en el poder. Así de grave, porque si bien la fiscalía dirige la investigación fiscal, la policía es su brazo, su herramienta para hacer ese trabajo. Eso, eso, señor Basombrío, creo que es importante precisar, ¿no? Claro, lo que se está desactivando es el equipo especial de policías, ¿no?, los que integraban parte de la DIVIAC y parte de la DIRANDRO. Y son los que trabajaban codo a codo con el equipo de fiscales que es el que finalmente ha obtenido este logro, que es la detención del señor Nicanor Boluarte y el abogado Mateo Castañeda. Ahora, lo que se señala también en este documento que desactiva este equipo especial es que se va a investigar a quienes ordenaron su conformación. Y eso en la práctica es el exministro Mariano González, quien hay que recordar ha sido y es muy duro con sus críticas al gobierno de la señora Boluarte. ¿Es una venganza? Digamos, es una amenaza, es una amenaza de quien haya redactado este documento y de quienes hayan avalado este documento. Lo que se está buscando es tratar de atemorizarlo. En ese sentido, también están afectando la libertad de expresión, ¿no es verdad? El ministro lo que hizo fue responder a un pedido de la Fiscalía de la Nación solicitándole un equipo policial que apoye la lucha contra la corrupción y el poder en esa época del presidente Pedro Castillo y su suentor. Era una de las medidas más saludadas, por supuesto, desde el Congreso de la República, de todos los sectores. Una medida muy importante y hay que felicitarla. Pusieron a cuatro coroneles intachables, súper especialistas, lo mejor que tenía la policía para luchar contra la corrupción y el poder. Pero si alguien quiere sancionar a alguien por hacerlo, lo que habría que decirles es que lo único que están haciendo es honrar a esa persona y esa amenaza no va a tener ningún sentido porque, bueno, ahora el Perú está de cabeza, ¿no? Sí. De repente terminan protegiendo a las personas que están investigadas por corrupción y sancionando a los que investigan por corrupción, como es el caso del coronel Colchado, ¿no? Está a punto de ser sancionado por un coronel de inspectoría que tenía reuniones con el jefe de una, ¿cómo se llama? La organización criminal que iba a una, y que lo traen a Lima y lo designan en una sala especial para eso. Solamente para eso. Y por un absurdo, ¿no? Que es la foto de una torta. Claro. Imagínese en el mundo en el que estamos, en el país en el que estamos. Pero yo quiero insistir muchísimo. Esta es una brutal intervención en la posibilidad de la Fiscalía de investigar. Sí. Echa desde el Poder del Estado y ahora queda muy, muy claro que la presidenta sabía que su hermano iba a ser detenido porque para beneficio de los televidentes, eso no se hace porque bajan el dedo en la Fiscalía y dicen, deténganlo. Así no es. Se pide una orden judicial que demora varios días en aprobarse, si es que se aprueba, y esta vez el juez ha encontrado méritos para la detención preliminar, y este señor ha sido detenido. O sea, ella sabía perfectamente que su hermano iba a ser detenido y hizo un esfuerzo desesperado para ver si lo podía impedir. Ahora, lo importante... Y es obstrucción a la justicia. Sí, claramente. Obstrucción a la justicia, un golpe institucional, o sea, no solo el mal mensaje, pero aquí lo importante es saber qué mecanismo tenemos a la mano, claramente para seguir evitando las intromisiones que estamos viendo, ¿no? Varios proponen, César Azabache es uno de ellos, en convocar finalmente a la Junta de Fiscales Supremos, o trasladar a otra sede los casos y en este momento activar una suerte de protocolo de protección para todas las personas que están colaborando en estas investigaciones. La pregunta es, ¿a cargo de quién va a estar eso si uno tiene la sensación de que finalmente hay un copamiento a todo nivel y que incluso los ministros están sirviendo de operadores para la presidenta? Sí, no, lo de los ministros es una vergüenza. También muy parecido a la actitud que tuvieron los ministros de Castillo, recuerden en su momento de convertirse en defensores de lo indefendible para proteger a un presidente a todas luces corrupto. Yo la verdad que me preocupa muchísimo cómo podemos salir de todo esto, porque recuerden que la corrupción en el poder en este momento involucra no solo al Ejecutivo, sino a muchísimos congresistas que, dicho sea de paso, están siendo investigados por la Fiscalía de la Nación y que le han cortado los brazos, porque los mismos policías que apoyan al EFICOP son los que son brazos también para fines de las directivas que dé el fiscal de la Nación para investigar a los niños, por ejemplo, y a las decenas de congresistas que por diferentes razones están investigados y que hoy día han amanecido felices o anoche se acostaron felices sabiendo que ya le habían cortado los brazos y que las investigaciones de corrupción ya no podían continuar, no podían continuar. Esa es la magnitud de los hechos. Entonces, es bien complicada la situación porque lo que tenemos es a un Congreso abiertamente cómplice, en algunos casos indiferente, pero abiertamente cómplice a la corrupción. Y el problema es aún mayor cuando tenemos todo un intento de que la Fiscal de la Nación, que como hemos visto en las últimas investigaciones, tenía coordinaciones para cosas no nada santas con la Presidenta Boluarte, habría tenido, está a punto de conseguir ser regresada a la Fiscalía. Ese es el nivel de complicaciones que tenemos hoy en día en el Perú y que dan cuenta de la impunidad generalizada que se está consiguiendo y que para ello se está destruyendo la institucionalidad del país. Bien, vamos a estar atentos. Es aún, como lo hemos dicho más temprano, la diligencia es amplia. Hay que allanar a más de 15 personas y vamos a estar atentos. ¿Qué es lo que pueda? Y señor Basombrío, aquí sí le pido una opinión de lo que puede ocurrir durante estos 10 días. Siempre la colaboración eficaz es una posibilidad, pero en este caso hay un vínculo que va más allá de una simple amistad o un favorecimiento entre partes, ¿no? Hay un vínculo de familiaridad. Es hermano nada menos que de la Presidenta Boluarte. Bueno, la justicia tiene que ser igual para todas y para todos y habría que felicitar al Poder Judicial que ha dado la orden de detención preliminar para este señor que ante la abundancia de historias que han sido investigadas, ojo, ordenadas a investigar por los fiscales e implementadas por los policías que trabajaban con los fiscales. Ese es el agrado del asunto. Entonces ahora le han quitado a los policías. En pocas palabras le han dicho hasta aquí llegamos. Lo que había hasta ayer, tratan de conservarlo, pero les impedimos que continúen. Ahí hay una complicidad evidente del director, el comandante general de la policía, que también está actuando como actuaron algunos comandantes generales de la policía. La época de Pedro Castillo. Yo sostengo que hay una continuidad esencial, lo escrito la semana pasada, entre la conducta ética, política de Dina Boluarte con la de Pedro Castillo. La diferencia es que Pedro Castillo era más débil porque la mayoría en el Congreso quería sacarlo. La diferencia es que Dina ahora tiene el apoyo de la mayoría en el Congreso porque ambos quieren quedarse hasta el 2026 a cualquier precio. A cualquier precio. Ese precio lo vamos a pagar los peruanos en impunidad, en desprestigio institucional y que además, y no quiero que entiendan que estoy jalando la pita, nos cuesta económicamente. Todas estas barbaridades son las que están detrás de cuando se dice que en el Perú la institucionalidad política está en el suelo y que eso pierde confianza e inversión y nos quita el grado de inversión. Eso cuesta. También nos cuesta a todos los peruanos en términos de una economía que dificulta su recuperación por las barbaridades que se hacen en el Perú. No, ya nos cuesta, ¿no? Las cifras de ayer del INEI son brutales, ¿no? Y este eslogan que resuena mucho. Y las pobrezas son escalofriantes. Y este eslogan que resuena mucho más, ¿no? Porque no hay que olvidar que la señora Boluarte llegó con el señor Castillo, ¿no? Con no más pobres en un país de ricos. Y hoy estamos más pobres que nunca. Gracias, señor Basombrío, por haber estado esta mañana con nosotros, atentos a lo que puede ocurrir en las próximas horas. Gracias. Gracias, gracias. Tampoco hay que olvidar, bueno, quiénes son los aliados en el Congreso de la señora Dina Boluarte. ¿Qué bancadas son las que finalmente están aupando esta situación? Más allá de Perú Libre, ¿no? Que también está siguiendo sus propios intereses, ahí están las otras bancadas del Congreso que de alguna manera están teniendo una participación activa en el poder.